Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, por la mañana informábamos de votantes bajo la lluvia, pero a esta hora de la tarde un sol radiante es el que se siente acá en la capital de la región de la Araucanía con el inicio también del horario preferente, situación que es muy buena para las personas que tienen un mayor grado de dificultad para llegar hasta los locales de votación. Y en ese sentido le mostramos a continuación la historia increíble de Corina Concha, esta mujer que, fíjense ustedes, allí llegó en camilla a votar hasta uno de los colegios ubicados acá en la ciudad de Temuco, específicamente el recinto Madre Abrigadora de Choinstead, donde esta mujer en una historia realmente impresionante hace toda la gestión para conseguirse una ambulancia de forma particular. Ella lamentablemente sufrió un atropello que la dejó postrada y también sufre de artritis en diversas partes de su cuerpo. Pese a ello, se las ingenia cada proceso electoral para concurrir hasta su lugar de votación. Va con una asistente, allí los enfermeros bajan la camilla, ingresan al recinto y ella con su asistente en la Cámara Secreta emite su voto. Es sin duda una historia ejemplar y demuestra el compromiso ciudadano y cívico, evidentemente, que tiene esta votante particular de Temuco y que lo hizo a eso de la una de la tarde en completa normalidad y frente también a la admiración del resto de las personas que hacían la fila de forma completamente normal. Cuando hablamos con ella, ella nos comentaba que esta es la séptima vez que concurre a realizar su voto de esta manera, por lo que ya es toda una tradición y sin duda quería ser parte también de esta jornada de plebiscito que se vive en todo el país. Pudimos conversar con ella una vez que ya había emitido su voto. Los invito a escuchar las declaraciones de esta votante que llegó en camilla a realizar este deber cívico. Como la séptima o octava vez que vengo a votar. Feliz de venir a participar. Era un momento histórico y bueno, hay que hacerlo. La verdad que para mí es bien difícil y bien complicado, pero hay que cumplir, se puede. ¿Por qué se encuentra en camilla? Estoy postrada por, tengo una enfermedad de base que se llama artritis reumatoide y por un accidente automovilístico. Bueno, lo revisamos allí, Matilde. Es realmente increíble la imagen, sin duda no pasó desapercibida en este recinto electoral y el compromiso también de esta mujer Corina Concha de 69 años quien pese a su condición estar completamente postrada en camilla decidió asistir para ser parte de esta jornada de elecciones. Eso por un lado acá en la Araucanía, podemos comentar que al factor clima que ha llovido y también ahora hay un sol a esta hora de la tarde, un hecho policial también marcó la jornada. Estamos hablando ahora del caso de un sujeto de 57 años que fue detenido por carabineros por negarse a ser vocal de mesa. Esto se registró en el Liceo Bicentenario de acá de la ciudad de Temuco donde este sujeto llegó temprano justamente hasta este recinto. Allí faltaba un vocal para conformar una de las mesas al interior. Cuando se le solicitó aquella petición a este individuo, este se habría negado y se habría generado un breve altercado con las autoridades presentes en el establecimiento quienes dieron aviso al personal del Ejército para proceder a la detención de este individuo y una vez concretada aquella se traspasó el procedimiento a personal policial. Según lo informado por las autoridades del local de votación bajo la ley de escrutinio que está en vigencia efectivamente durante esta jornada se procedió a aplicar esta sanción para este sujeto quien además habría mostrado una actitud algo reacia para cumplir con este deber. Por eso, como les decía yo, finalmente Carabineros lo trasladó hasta la comisaría ubicada acá en el centro de la ciudad de Temuco y la situación evidentemente también fue informada a la Fiscalía para dar cuenta. Tenemos declaraciones en base a este hecho. Revisemos. Una persona que fue a sufragar al interior del establecimiento fue designada por parte del presidente de la mesa de sufragio para integrar este caso como vocal de mesa. Esta persona se negó por tal motivo Carabineros en uso y en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 18.700 sobre votaciones populares de escrutinio procedió a la detención de esta persona y trasladada a un cuartel de Carabineros con la finalidad de adoptar el procedimiento a rigor. Claro, y como te comentaba Matilde, la situación ya fue informada a la Fiscalía para su posterior investigación y lo que podríamos decir, Matilde, es el cara y sello. Por un lado, una persona que sufre esta detención por negarse a conformar parte del proceso y por otra, la historia de Corina Concha quien en un acto realmente admirable ejecutó su voto en Camilla acá en la región de la Araucanía. Matilde. Así la vemos claro y tú nos mostrabas los opuestos. Mientras ella va a votar en Camilla, ejerce su derecho y su corazón cívico, ahí la otra persona no quiso quedarse teniendo toda la salud. Bueno, vamos a seguir contándoles porque hemos visto muchos ejemplos, sobre todo de los ejemplos positivos. Así que muchísimas gracias, Cristian, por este reporte y nosotros vamos a volver a la región metropolitana. Nos vamos directamente hasta la comuna de Providencia donde está Fernanda Llure. Fernanda, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? ¿En qué punto te encuentras? Hola, Mati. Buenas tardes. ¿Cómo estás? La verdad es que nosotros nos dirigíamos a otro punto de la ciudad, pero lo que vimos justamente acá en el barrio Italia nos impactó. Estamos precisamente en el Liceo Carmela Carvajal, donde les vamos a mostrar imágenes en vivo de lo que ocurre en este momento. Circulábamos por Avenida Italia, que estaba bastante colmada de gente, desde la calle Marín, que es el ingreso donde entran todas las personas a votar, hasta Francisco Bilbao, hasta ahí llegaba la fila entonces de todas estas personas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y nos comentaban que pese a todo y a la larga espera, estaba bastante expedito el tránsito y justamente ahora no hay mucho flujo de personas ni tanta presencia, debido también a que justamente ahora es el horario de almuerzo. Estamos también próximos a todos estos restaurantes donde han pasado muchas de las personas que estaban anteriormente votando a almorzar y se encuentran ahí también ellos en este momento. Nosotros estamos también junto a nuestros compañeros de otros medios esperando porque en este colegio, en el Liceo Carmela Carvajal de Prat, va a votar el ministro Enrique París, que está próximo a llegar. Se evalúa que va a llegar aproximadamente en unos 20 minutos, por lo que nosotros también nos quedaremos bastante atentos a esa situación. Le mostramos imágenes entonces de lo que ocurre en estos momentos. Están los facilitadores, estas personas que están trabajando también con el CERVEL, que se preocupan de garantizar que todas las medidas sanitarias se cumplan, que todas las personas respeten el distanciamiento físico y también que anden con alcohol gel. Ellos también le aplican alcohol gel a todas las personas que ingresan a este recinto. Nosotros nos quedaremos atentos para evaluar si ocurre cualquier novedad y también atentos a la espera del ministro de Salud, Mati. Claro, para que haga el balance de cómo nos hemos portado en esta jornada de votación, donde era muy importante respetar las medidas sanitarias. Y si usted todavía no ha votado ahí, este ejemplo de un local más o menos ya vacío, puede ser un buen aliciente, porque a esta hora, claro, a la hora de almuerzo, va menos personas a votar. Y a esta hora nos vamos a trasladar hasta otro punto de la capital con Carola Agarrido. Ella está en el Internado Nacional Femenino, que también ha sido un punto importante de votación. Vamos con... Perdón, Gabriela Segura. Gaby. Hola, Mati. Sí, un punto que ha tenido una gran cantidad de personas. Vamos a ver en vivo lo que está pasando acá en el Internado Nacional Femenino, donde ha llegado una cantidad considerable de personas durante las primeras horas de votación. Ahora ha bajado un poco la cantidad de gente que se ha acercado para poder sufragar, pero de todas formas es una cantidad considerable. Muchas personas de la tercera edad que han aprovechado también este horario preferencial para ellos entre las 2 y las 5 de la tarde, que han llegado de todas maneras para ser parte de este proceso histórico de nuestro país. Este establecimiento tiene un poco menos de 60 mesas, por lo que se ha congregado una cantidad de personas considerables en este lugar. Son 4 los locales que tiene este espacio, este colegio, por lo que las puertas se han tenido que adaptar también para que quienes vienen a votar puedan identificar los sectores a los que vienen y pueda ser un poco más expedito todo el proceso de votar. Lo que hicieron, sí, fue dejar ya directamente ingresar a las personas. En un momento se generó una fila bastante importante acá afuera de este colegio que queda justamente al lado del Estadio Nacional, por lo que se cruzaba también personas que iban a votar hasta este recinto de Ñuñoa y los que venían directamente hasta este internado, por lo que finalmente se tomó la decisión de dejar ingresar a las personas al interior de este local que tiene cerca de 60 mesas aproximadamente. Muchas personas jóvenes también que se han acercado hasta este recinto, personas de la tercera edad que han llegado en sillas de ruedas, por ejemplo, para poder participar y ser parte de este proceso, donde se realiza también todo este protocolo de entrega de alcohol gel para que sea lo más seguro posible. En cuanto a la fila, los comentaba, ha disminuido, ya no se ve tanta aglomeración, al menos en este minuto al interior. Vamos a ver luego cómo está el asunto, pero al menos en la parte de afuera sí se ve mucho más fluido todo acá, el voto en el internado nacional femenino. Claro. Vamos a reiterar el llamado, que hasta ahora hay menos gente por si usted quiere ir. Es una buena hora para poder dirigirse hacia los locales de votación. Muchos viendo lo que está ocurriendo durante esta jornada, que ha sido una jornada participativa, alegre y tranquila. Están decidiendo también salir e ir a votar. Nos vamos a otra comuna, hasta la comuna de La Pintana, y está Ignacia Jiménez para contarnos también cómo se están acercando los vecinos hasta los locales de votación, una comuna que tradicionalmente vota poco. Ignacia, muy buenas tardes. Hola, Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y claro, se nota hasta ahora una baja concurrencia de personas. A eso de las 1 de la tarde hubo bastante fila al exterior de este colegio, pero como ustedes ven en las imágenes de...